¿No lo oís? Puto, cortacésped. Están todo el día cortando el cepte ahí. ¿No lo oís? Uy, qué sonido. Y además es que me desconcentra ya el sonido del... No paran. ¡Fordes! Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial en Processing Raw. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, 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 seguimos con el curso de OnOne Photo Raw. Hoy por fin vamos a empezar a trabajar con el módulo de revelado que es de lo que más ganas teníais pero hemos tenido que ir haciendo esos vídeos anteriores en los que os comentaba la interfaz y algunos consejitos necesarios para poder tener el archivo listo para revelarlo. Y hoy es cuando vamos a empezar a trabajar. Hoy os voy a enseñar todos los ajustes del módulo de revelado de OnOne Photo Raw. Pues así es, amigos. Hoy vamos a ver la primera parte porque lo vamos a dividir en dos capítulos del módulo de revelado, de los ajustes globales. Tenemos ajustes globales, tenemos ajustes locales, ya os hablé un poquito de ellos y hoy vamos a ver la primera parte de los ajustes globales. Ajustes de tono, ajustes de color funcionan muy muy bien en OnOne Photo Raw. Creo que la mejor manera que tenemos es directamente ir al ordenador, coger una fotografía esta que tenemos aquí, por ejemplo, y empezar a revelarla pasito a pasito. Vamos a ir comentando para qué vale cada deslizador, qué es lo que hace y cómo os aconsejo que los uséis. Así que vamos al ordenador, vamos a revelar este archivo Raw. Bien, lo que vamos a ver es de manera muy sencillita cómo se trabaja con el módulo de revelado de OnOneFX. Vais a ver que es muy fácil, que está muy bien estructurado. Ya vimos cuando hablé de la interfaz que estaba trabajado todo con diferentes pestañas y que por defecto aparecían estas que tenéis, Tone and Color, Details y Lens Correction. Y os comenté que íbamos a tener que ir añadiendo más pestañas. Yo os voy a comentar cuáles son las que utilizo y cuáles os recomiendo que utilicéis vosotros. En el día de hoy vamos a ver dos o tres y en el próximo capítulo veremos otras dos o tres para poder hacer capítulos un poquito más cortos. Hoy vamos a ver Tone and Color, que es la principal, es la que nos va a permitir controlar tanto el tono como el color de nuestras fotografías. Para eso vamos a utilizar este archivo RAW que tengo aquí, un archivo RAW que puede estar bastante subexpuesto. Realmente forma parte de toda una serie que hice en HDR para poder tomar un poquito el sol y con esta especie de Sunstar que tenemos aquí. Por cierto, esta fotografía es la que revelo completamente de 0 a 100 en Photoshop. Os enseño todo mi flujo de trabajo en la videoguía del panel Tony Kaper versión 6. Os la podéis descargar. Vais a ver cómo hago para procesar esta fotografía en Photoshop y conseguir un archivo bastante espectacular, aumentando esta montaña, aumentando el Sunstar, haciendo un poquito de Focus Blending, todo eso os lo cuento paso a paso. Pero bueno, vamos a On One, que es lo que nos interesa. Vamos a desplegar esta pestaña y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos todos estos deslizadores y realmente podemos realizar o ver como que tuviéramos dos categorías diferentes. Toda esta primera que tenemos aquí arriba, desde Exposure hasta Haze, que lo que va a controlar es el tono de nuestras fotografías, el tono de nuestro archivo RAW. Y luego todo esto que tenemos aquí abajo, desde Temperature a Shadows, que lo que nos va a controlar básicamente es el color. Por eso se llama Tone and Color y encima vienen en el orden que a mí me gusta. A mí personalmente me gusta más empezar trabajando con el tono. Así que vamos a ir viendo qué hace cada deslizador. Exposure lo que hace es controlar la exposición global de nuestra fotografía. Fijaos en el histograma que tenemos aquí, lo que va a hacer es desplazar el histograma a la derecha o a la izquierda de manera más o menos global. Podemos echarlo hacia la derecha aumentando la exposición o a la izquierda disminuyendo la exposición. Fijaos cómo el histograma nos va a ir cambiando. Podemos hacer doble clic en el nombre para resetearlo. Eso nos vale para todos los deslizadores. Este deslizador de exposición yo normalmente lo utilizo no mucho y no suelo superar valores de uno o con muchísimo dos. Fijaos que esto es una fotografía que está bastante justita de exposición, aunque tengamos aquí el sol, pero todo esto está bastante oscuro. Pero vais a ver cómo somos capaces de, tocando la exposición y algunos deslizadores más, darle un aspecto bastante interesante. En este caso, pues yo siempre me fijo más o menos en el histograma. Voy viendo que tengo que echarlo un poquito hacia la derecha y me voy fijando sobre todo en la fotografía para ver qué queda más o menos como me gusta. A mí me gustan las fotos bastante oscuras. No voy a subir más la exposición porque si sube la exposición me sube todo más o menos y voy a intentar ir jugando un poquito de manera más localizada que lo vamos a poder hacer con los deslizadores siguientes. Contraste lo que me va a hacer es aumentar o disminuir el contraste de la fotografía. Ya sabéis que el contraste lo que va a hacer es expandir o contraer el histograma, llevarme las altas luces a más hacia la derecha y las sombras más hacia la izquierda. Fijaos cómo el histograma se me va a aumentar o se va a ir todo más hacia el centro. El deslizador de contraste a mí no me gusta mucho tocarlo. Es uno de los que sí que utilizo de manera muy, muy justita. Siempre suelo subirlo, pero con muchos valores de 10 para que le dé un poquito más de fuerza a la foto. Pero realmente lo utilizo muy, muy, muy con todas las ocasiones porque hay otros deslizadores que vais a ver que me gustan bastante más. Y luego tenemos aquí un bloque de 1, 2, 3, 4, 5 que me gustan bastante. Son los deslizadores que van a afectar al histograma de manera localizada. A diferencia del de exposición, que nos lo afecta de todo el histograma, todos los píxeles más o menos nos los va a aclarar o nos los va a oscurecer. Lo que vamos a hacer con estos deslizadores es poder toquetear nuestro histograma de manera más localizada. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Es de manera muy, muy similar a lo que hace Lightroom, pero con la adición de un deslizador más que no tenemos en Adobe Lightroom. Y ahora os comentaré cuáles. Highlights son las altas luces. Las altas luces de nuestro histograma es esta zona que más o menos tenemos aquí en el histograma. Sería la parte no de la derecha del todo, que estos serían los whites, los blancos, sino que las highlights son todo esto que tenemos aquí. Las zonas claras de la foto, por así decirlo. Lo que está como en un 80% de nuestro histograma. Fijaos cómo el deslizador aparece en blanco para indicarnos que son tonos claros. Fijaos que además nos sale un mensajito cada vez que pasamos el cursor por encima. Y aquí nos dice, oscurece las altas luces para recuperar detalle. Y si nos vamos hacia la derecha, nos dice que lo podemos aclarar. Así que con este deslizador, si lo echamos hacia la derecha, lo que vamos a hacer es desplazar toda esta parte del histograma hacia la derecha. Si lo echamos hacia la izquierda, lo hacemos hacia la izquierda. De manera práctica, ¿para qué sirve? Sobre todo cuando tenéis luces que pueden estar un poquito quemadas, podemos desplazarlo hacia la izquierda y va a recuperar bastante detalle. Fijaos el sol, cómo nos recupera bastante detalle. Y de tenerlo así, con esos blancos que aparentemente están quemados, a recuperar bastante detalle. Se puede correr la tentación de llevarlos siempre a valores de 100. Yo no os recomiendo pasar de valores de 60, 70 como mucho, porque en algunas fotos nos van a salir artefactos un poquito raros, van a empezar a toquetear un poquito los colores y se van a ver cosas muy, muy raras. Así que yo no os recomiendo pasar de 60. El equivalente, pero en la zona de sombras, sería el deslizador de shadows, que es sombras. Este lo que me va a hacer es controlar toda esta zona que tenemos en el histograma, que precisamente en esta foto es prácticamente el 90% de la foto. Casi todo se va a controlar con el deslizador de shadows. Es tremendamente potente. Si lo echamos hacia la derecha, va a levantar las sombras, va a aclarar esos tonos. Toda la zona que tenemos aquí, oscurita, pero que no es negro total, nos la va a llevar hacia grises. Fijaos cómo si yo echo hacia la derecha la shadow, fijaos cómo me lo está aclarando todo. Y fijaos la capacidad de recuperación que tiene. Es espectacular. Podemos llevárnoslo hacia lo que queramos. Un archivo que prácticamente no se veía nada y cómo lo hemos podido levantar bastante. Yo, en este caso, depende de lo que os guste, pero no lo voy a superar valores de 30, 35, 50, 60, como mucho. Valores de 100, al final, mucha gente corre la tentación de llevar el deslizador de sombras al 100, el deslizador de altas luces al menos 100. Vale, tenemos un rango dinámico increíble, pero la imagen tiene muy poquita naturalidad. Es como un HDR, realmente es lo que hace el HDR. Nos lleva el histograma a esta especie de campana central. Así que, ya os digo, highlights, no os recomiendo pasar de valores de 50, 60 en función de la foto y, sobre todo, tenéis que tener mucho cuidado con el deslizador de sombras. Fijaos también en el deslizador cómo los colores nos van a indicar un poquito qué es lo que hace. Hacia la derecha nos lo lleva a tonos más claros, hacia la izquierda nos lo lleva a tonos más oscuros. Bien, tenemos ya estos dos extremitos del histograma. Nos vamos a ir a los extremos absolutos, que serían los blancos y los negros. Los blancos es el deslizador de whites. Esto nos va a controlar toda la parte que tenemos aquí de la derecha. En este caso, prácticamente, va a ser la zona del sol. Podemos llevárnoslo hacia la derecha, con lo cual nos aclararía más. Fijaos cómo conseguimos más blanco. En este caso, no nos interesa. O hacia la izquierda, que podemos dejarlo. Bueno, bastante, bastante protegido el sol. Para tener en cuenta que esto es un HDR, que tengo alguna toma más subexpuesta para proteger el sol. Bueno, no está nada mal una toma con un rango dinámico increíble y, más o menos, la estamos salvando en un solo archivo. Y en el lado opuesto tengo los negros, blacks. Aquí lo que tenemos es, vamos a controlar este piquito que tenemos aquí. Los píxeles más oscuros de nuestra fotografía. Y, como siempre, echarlo hacia la derecha significa desplazarlo hacia la derecha en el histograma, que sería levantar esos negros y convertirlos en grises. Fijaos cómo nos queda este aspecto tan lavado. Que lo vamos a poder utilizar para una cosa muy interesante. Los que no queráis utilizar curvas, ahora os cuento. Y, hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es llevárnoslos a más negros. Vamos a aumentar el contraste. Este deslizador de blacks en Onward Photo Raw funciona de manera mucho más brusca que lo hace en Lightroom. Tenéis que desplazarlo en valores muy, muy pequeñitos. Y yo casi siempre lo desplazo hacia la derecha. Dos, tres puntos, cuatro puntos como mucho. Y es el equivalente a mover el punto negro en la curva. Los que sepáis a qué me refiero lo vais a entender. Y los que no simplemente estoy desplazando el punto más negro, los píxeles más negros, los estoy haciendo un poquito grises. Para no tener negros puros, que eso es un toque que a mí me gusta mucho en mis fotografías. Puede que no te guste, puede que te gusten las imágenes más contrastadas. Con lo cual, tocaría echarlo un poquito hacia la izquierda. Pero a mí me gusta un poquito la suavidad. Y fijaos cómo simplemente subirlo dos puntos nos va a dar ese toque así casi cinematográfico. Que creo que queda muy, muy bien. Un consejo que os puedo dar es, si os vais al histograma, fijaos que tenemos, aparte del histograma, estos dos botoncitos. Nos van a mostrar el clipping, que significa dónde nos estamos pasando, en las altas luces o en las sombras. Fijaos aquí cómo me dice, me sale esto en rojo. Lo puedo quitar. Me está diciendo que esos píxeles, bueno, pues están pasados. Fijaos cómo, si lo pongo al 100%. Y si yo, por ejemplo, subo la exposición, pues fijaos cómo van a ir aumentándose. Y es una especie de chivato que yo tengo, en el cual me está diciendo que, oye, ten cuidado, te estás pasando con lo que estás haciendo. Lo mismo nos pasaría con los negros. Al tenerlo activado, se me va a, si yo bajara mucho la exposición, pues empezarían a aparecerse chivatos azules en las zonas en las que los píxeles son totalmente negros. Fijaos, estas son zonas en las que no hay detalle porque lo tengo totalmente negro. Como chivato viene muy, muy bien, yo normalmente lo tengo siempre activo y cuando empiezan a aparecer esos píxeles, pues tengo cuidado. No me importa que aparezcan un poco. No soy especialmente tal Iván, simplemente saber que ahí se está pasando de luz. Es el sol, no pasa absolutamente nada porque se nos esté pasando de luz. Una de las cosas que más me gusta de One One Photo Raw es este deslizador que tenéis aquí. Midtones, es el deslizador de medios tonos. Este deslizador no está en Lightroom, es de lo que más me gusta de One One Photo Raw y lo utilizo muchísimo. Me va a permitir controlar la parte central del histograma. Esto que tengo aquí lo puedo llevar hacia la derecha y aclarar un poquito la fotografía. Ojo, que me va a perder bastante contraste o puedo oscurecerlo. Y casi siempre lo utilizo para oscurecer. Una de las cosas que más me gusta en mis fotos es dar un ambiente, ese mood que le llaman ahora mismo los angloparlantes, esa atmósfera tan oscurita. Para eso utilizo siempre el deslizador de medios tonos, me lo llevo bastante a la derecha y no tengo que bajar el deslizador de exposición. Lo puedo dejar, el deslizador de exposición, relativamente altito y sin embargo bajando el deslizador de medios tonos consigo ese ambiente, esa atmósfera que os enseño cómo se hace la videoguía del panel Tony Keper en Photoshop. Y que no es tan fácil hacerla en Adobe Lightroom y si es muy sencillito hacerlo en On One, porque no es lo mismo subex poner una foto que dejarla oscurita. Son dos cosas totalmente diferentes. Para ello tenemos que utilizar este deslizador de medios tonos, lo bajamos y podemos acerciernos que tenemos altas luces. Hay que tener altas luces, hay incluso que tener negros. Podemos bajar aquí un poquito el deslizador de negros para saber que tenemos negros, saber que tenemos altas luces. Fijaos en el histograma, tenemos negros, tenemos altas luces, pero el histograma lo tenemos a la izquierda. Esto es como a mí me gustan las fotos. Evidentemente esto es un estilo personal, que a mí me viene muy bien tener este deslizador de medios tonos aquí. Así que ya hemos visto estos deslizadores iniciales, que son los que nos van a controlar prácticamente el histograma. Y luego tenemos dos que me gustan muy, muy, mucho. Estructura, que lo que nos va a dar es controlar el contraste, pero de manera bastante más localizada que el deslizador de contraste, que yo prácticamente no lo uso nunca. Aquí lo he puesto en 10 para enseñaroslo, pero realmente lo voy a bajar, porque me gusta bastante más utilizar el deslizador de estructura. Fijaos lo que conseguimos cuando lo echamos hacia la derecha, una potencia brutal de la foto, un detalle increíble. Como siempre, los valores de 100 hay que evitarlos y yo en estructura sí que no solo pasa tampoco de valores de 20, 25, pero le va a dar una fuerza a la foto muy, muy buena. Y lo podemos combinar con el deslizador de Haze, que es como el de neblina que tenemos en Lightroom. Funciona al revés, hacia la izquierda damos más fuerza a la imagen, fijaos como si nos vamos a valores de 100 nos satura la fotografía. Lo que hace realmente es eliminar cualquier neblina que tengamos hacia la derecha, nos genera un poquito de neblina. Pero yo normalmente lo utilizo en valores negativos un poquito para dar algo de microcontraste junto a la estructura. Subo un poquito la estructura, bajo un poquito la neblina y consigo que la foto tenga un poquito más de fuerza, más de chicha, que luego compensaremos con uno de los deslizadores que a mí me gusta mucho. Estos son todos los del tono y ahora vamos a ir a los del color, que es la segunda fase que yo normalmente suelo tocar. Lo primero que podemos utilizar es, como en cualquier revelador RAW, la temperatura del color, de azules a cálidos. Podemos utilizar este deslizador, fijaos, a la izquierda tenemos azules, a la derecha tenemos cálidos. Nos aparece este deslizador con colores que nos va a permitir entender cómo funciona. Podemos utilizar los modos predeterminados. Yo normalmente no los utilizo, simplemente suelo utilizarlo directamente con el deslizador o me gusta mucho también utilizar el cuenta gotas. El cuenta gotas lo que va a hacer es llevar a gris lo que tú le digas. Si lo tengo seleccionado y yo le digo que esto es gris, pues me lo lleva todo a gris. Me ha modificado perfectamente tanto la temperatura como el tinte para llevármelo a gris. Normalmente yo suelo dejarlo en el disparador, a no ser que esté utilizando una carta de grises o que tenga algo que evidentemente sé que es gris y juego un poquito con la temperatura de color para dejarlo más o menos como a mí me gusta. En este caso voy a calentar un poquito más la fotografía y debajo tengo el deslizador de tinte que es para que resumir mucho la cantidad de verdes y la cantidad de magentas que hay en vuestra fotografía. Como siempre, cuestión de estilo. Cuando estamos en fotografía de paisaje somos libres de llevar el color a donde a nosotros nos guste. A mí personalmente me gustan un poquito los magentas, así que siempre me suelo llevar el deslizador a magentas. Súper sensible. Fijaos como a nada que lo movamos transformamos la fotografía totalmente en morada o en verde. Depende de la cámara que tengas. Algunas cámaras, por ejemplo, las Sony se dice que tienen una cierta dominante verde con lo cual no viene de más echar un poquito el deslizador hacia la derecha para compensar esa dominante verde con un poquito de magenta y dejarla más o menos neutra. Y una vez que tienes la temperatura de color podemos controlar la saturación y la intensidad. Son estos dos deslizadores que tenemos aquí. La saturación hay que tener bastante cuidado con ella. Funciona mucho mejor que en Lightroom, esa es la opinión que yo tengo. No se nos va a ir tantísimo como en Lightroom. Pero del mismo modo yo no suelo utilizar mucho o casi nunca la saturación para incrementarla. Sí la suelo utilizar para desaturar la fotografía porque personalmente me gustan las fotos con poquita fuerza, con poquita saturación. Así que suelo desplazar la saturación hacia la izquierda y lo que hago es utilizar la intensidad o Vibrance. Esta sí que la subo un poquito más. La intensidad, para que os hagáis una idea, es una especie de saturación inteligente. Es una saturación que nos va a proteger los colores que más fácilmente se saturan. Los rojos nos los va a proteger. Podemos jugar un poquito más con ella. Yo suelo subir la saturación a valores de 15, 20, 25 y suelo bajar la intensidad. Perdón, suelo subir la intensidad a valores de 20, 25 y suelo bajar la saturación como norma general o como regla de partida la mitad de lo que haya subido la intensidad. Si la intensidad la subo 25, pues la saturación la bajo 10 más o menos. Algo así para ir compensando que la foto gane un poquito en aspectos cromáticos pero que no se nos vaya de madre. Este click que tenemos aquí viene muy bien para la gente que hace retratos. Lo que va a hacer es reducir la intensidad en la piel de los retratos. Si pulsamos aquí va a coger los tonos que normalmente están en las pieles de las personas y no va a afectar a la intensidad. Eso es muy útil porque si subimos la intensidad en un retrato nos puede dejar pieles como muy rojas, que parece que venimos de venidor de estar tomando el sol. Y activando este botoncito nos va a proteger bastante eso. En paisaje yo no lo utilizo nunca, no tiene sentido. En retrato es muy muy interesante. Y estos dos digitalizadores tampoco están en Adobe Lightroom y son muy muy chulos para conseguir que no nos entren dominantes de color en nuestra fotografía. Lo que va a controlar es la dominante de color en las highlights, en las altas luces y la dominante de color en las shadows, en las sombras. Por lo tanto, si tú no quieres tener dominantes de color en las sombras, por ejemplo, que muchas veces nos cuelan azules, que a mí personalmente me encanta y yo lo suelo meter en el post procesado, pero hay veces que no quieres que tengan esa dominante de color. Bueno, pues si queremos eliminar la dominante de color en las sombras, lo que vamos a hacer es aumentar el deslizador de sombras y fijaos lo que va a pasar con el color en las sombras. Lo voy a llevar al 100%. Fijaos, me lo lleva totalmente a blanco y negro. Lo que está haciendo es eliminar cualquier dominante de color que haya, pero nos controla de manera independiente las sombras de las altas luces. No te lo vas a llevar al 100%, pero sí que puedes dejarlo en valores de 20-25 en las sombras y nos está quitando toda esa dominante de color que teníamos. Fijaos, cuando lo reseteé, fijaos cómo tenemos esa dominante de color magenta que subiéndola nos la va a eliminar. Lo vais a ver más claro en las altas luces. Si por lo que sea yo no quisiera tener esta dominante de color cálida, que evidentemente sí que quiero porque es lo que se busca en los amaneceres, pues puede que haya una dominante de color que no me guste. Voy a ir subiendo el deslizador y fijaos cómo se va desaturando en la zona de las altas luces. Fijaos, todo esto jugándolo con inteligencia nos va a permitir tener un control absoluto del color, tanto en las altas luces como en las sombras. A mí personalmente me gusta mucho añadir cierta dominante de color, con lo cual no es algo que suelo utilizar muy a menudo, pero sí que es cierto que a veces en las sombras me encuentro tonos verdosos que no me gustan, entonces si no lo puedo subir con el tinte llevándome la magenta, lo que hago es subir las sombras y conseguir sombras bastante más puras, sombras bastante más grises como sería este caso. No lo voy a hacer porque ya os digo que me gusta bastante la dominante de color. Y esto es todo lo que podéis hacer con la pestaña de tono y color, que es sin duda la principal de On One Photo Raw, la principal de los ajustes globales, porque ya sabéis que tenemos otra pestaña de ajustes locales que veremos más adelante, y podríamos ir viendo más pestañas. Quería enseñaros alguna más, pero como me he metido bastante en esta, lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo os voy a contar algunas de las pestañas que tenemos por aquí, os voy a contar todas las que utilizo yo, si por lo que sea habéis alguna que os guste a vosotros, directamente me lo decís, me lo dejáis en los comentarios y os hablaré de esa pestaña. Hay algunas que me encantan, esta de Glow para dar cierta atmósfera, es espectacular, así que dejadme en los comentarios cuál queréis que os hable y de eso vamos a ir hablando. Así que espero que os haya gustado lo que hemos visto, espero que os haya quedado totalmente claro y si tenéis cualquier duda, lo mismo, me escribís en los comentarios. Bueno, pues ya habéis visto lo sencillito que es utilizar este módulo de revelado. Voy a echar un poquito más para adelante. Hemos visto los ajustes más básicos, hemos visto cómo funcionan de bien algunas cosas y la semana que viene os voy a contar un poquito ajustes de color más avanzados y la curva de tonos que es absolutamente espectacular y esencial para realizar revelados bastante avanzados. Siempre os digo lo mismo, si os interesa, tenéis que descargaros ya esta versión de On One Photo Raw, podéis descargarla directamente desde aquí. Y esto es todo lo que os quería contar y, como siempre, me voy a despedir de vosotros con el toque gourmet del día, el chistaco. El de hoy es bastante bueno, he tenido que mejorar un poquito el nivel porque la última vez me diste mucha caña, así que vamos a ello. Se encuentran dos amigos en los carnavales de Cádiz y le dice uno al otro. Pichá, tú de que te... El acento no me sale muy bien, ¿vale? No os ofendáis, pero es más o menos en la historia. Pichá, tú de que te vas a disfrazar estos carnavales. Dice, pues yo de demagogo. ¿De demagogo? ¿De qué hostias te vas a disfrazar, tío? Pero de demagogo, ¿de qué cosas más raras te disfrazas tú, bichá? Dice, sí, 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 coño, de demagogo, con su sombrero de copa, su varita mágica y su capa, de demagogo. De demagogo. Era tartamudo. Quería decir de mago. De demagogo como demagogo mermermerlín, por ejemplo. Eso lo he añadido yo al chiste. Era tartamudo. Y de demagogo. Esto está bien, no me jodáis que esto no os ha gustado. Amigos, amigos, como siempre, como siempre, como siempre, me despido de vosotros. Nos vemos. ¡Vamos! El demagogo mermerlín. El demagogo pop, pop, el mago pop. Es otro mago. Joder, el mago ojo, no son y break, pero el mago no se sienta. ¿Qué está haciendo? Está poniendo en el ruido. ¡Oh!